¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos en un nuevo video Y en esta ocasión vamos a hablar, bueno me voy a unir al debate acerca de si vale tirar por los personajes de la versión 1.1 Vamos a empezar por Silverware porque es el primer banner y en el que generalmente están teniendo más dudas Porque es un personaje de soporte que está enfocado en hacer debuffos, es decir, bajar la defensa, bajar ataques, velocidades, etc. Y también puede implementar debilidades, ahorita vamos a explicar todo eso Y Luosha por otro lado pues también es un personaje de soporte pero él está específicamente centrado en la curación También vamos a hablar más adelante de sus habilidades Empecemos por Silverware, el ataque básico solamente hace daño pero también puede servir para la debilidad Porque en su talento, su pasiva, le permite que por cada vez que ella ataque a un enemigo Le va a meter un debuffo de reducir el ataque, reducir la defensa o reducir la velocidad Una de esas tres cosas le puede implementar Con su habilidad básica, prácticamente dependiendo en qué tan alto nivel lo vayamos a tener Va a tener una probabilidad hasta máximo del 90% de agregar una debilidad que tenga nuestro aliado Es decir, si el enemigo tiene debilidad física y viento, pero en nuestro equipo tenemos alguien de fuego Alguien de hielo, alguien de cuanto, por ejemplo Silverware Bueno, va a tomar uno de esos tres elementos y al azar se lo va a implementar al enemigo Y ese efecto le va a durar dos turnos Si por alguna razón en el siguiente turno decidimos otra vez atacar al enemigo con ese efecto de la habilidad Bueno, no vamos a poder tener dos debilidades al mismo tiempo Va a ser reemplazada por la más reciente que le vayamos a meter Y también va a durar dos turnos hasta que decidamos volver a atacar al enemigo O simplemente guardar nuestros ataques a otro enemigo Y lo que sería el Ultimate, que también es muy importante Puede hacer daño y solamente es un objetivo Pero va a tener una probabilidad de hasta 107% De bajar la defensa del enemigo hasta 49.5% Esto hablando si la habilidad está a nivel 15 Si está un poquito más baja, bueno, va a ser menos la reducción de defensa Y le va a hacer daño de Quantum Así es como funcionan las habilidades de Silver Wolf Así como lo veo, es como una especie de pela Simplemente que pela, a diferencia de Silver Wolf Solamente tiene la habilidad de poder bajarle la defensa a los enemigos La ventaja que tiene es que es en daño en área Y Silver Wolf, a pesar de que el bajón de defensa solamente es un objetivo Es mucho más grande, eso es importante Pero aparte tiene más debuffos Porque puede aplicar debuffos con sus ataques básicos Con su Ultimate, con su habilidad básica Y yo creo que una de las más importantes justamente Es el de implementar la debilidad Esto nos puede ayudar, por ejemplo, si vamos a enfrentar a jefes Que a lo mejor no tienen el elemento De alguno de nuestros equipos principales Por ejemplo, yo llevo a Cele con Quantum Yo llevo a Natasha que tiene físico Llevo a Pela que tiene hielo Y tendrían que reemplazar a lo mejor a Asta o a Pela Por una de las dos para meter a Silver Wolf Ahí por lo menos tendría tres elementos en ese equipo La desventaja sería es que como no podemos seleccionar Que elemento de debilidad va a poderle meter al enemigo Si por ejemplo le deciden meter físico Y en mi equipo solo tengo a Natasha No me sirve de mucho Porque entonces solamente Natasha va a poder aprovechar la debilidad Y generalmente Natasha está encargada de la curación Entonces pocas veces hace sus ataques básicos Y aunque lo hiciera no es tan grande Y me convendría que la debilidad fuera por ejemplo Quantum Porque tendría dos unidades de Quantum teniendo a Silver Wolf y a Cele Y a lo mejor tal vez hielo o fuego Dependiendo que personaje vaya a intercambiar Para que de esa manera la ruptura sea un poquito mejor aprovechado Por unidades que son ligeramente más ofensivas Hablando de ese tipo Pero me convendría en ese momento tener más Quantum Entonces se habla mucho de hacer De que Silver Wolf funcionaría mucho con un equipo de mono elemento De solamente un elemento Yo creo que eso es dejarlo muy a medias Porque realmente Silver Wolf No se especializa simplemente en meter la debilidad También se especializa en bajar defensa Bajar ataque, bajar velocidad Entonces tiene una herramienta de debuffos muy importantes Y creo que solamente se están centrando en la ruptura del elemento Es muy importante eso sí Porque puede potenciar mucho Que los enemigos reciban más ataque De que disminuyan sus turnos, etc Pero al momento como está hoy el juego Creo que no es necesario Porque todo el contenido del juego que tenemos Ronda conforme a los personajes que tenemos alrededor en este momento Y sinceramente con el universo simulado Con el modo historia Con los demás modos de juegos que hay actualmente No se ha visto necesario que Silver Wolf vaya a resolver parte de los problemas que tenemos actualmente Porque todo el contenido del juego se puede resolver con los personajes que tenemos E incluso hasta con puros personajes de 4 estrellas Hasta con nuestro traza caminos Podríamos acabar gran parte de los niveles Sin necesidad de utilizar habilidades de Silver Wolf Pero creo yo que sí va a ser muy importante Porque desconozco qué tipo de contenido en el futuro O más complicado va a meter el Joyoverso Entonces para mí sí es un personaje importante Tal vez no encaminado a que busquen un mono elemento Yo no creo que ese sea el camino de principio Yo creo que se puede aprovechar mucho su habilidad Por lo menos para bajar la defensa Yo creo que ese es el atributo más importante Y que las unidades ofensivas van a agradecer mucho Sobre todo contra jefes Que son los enemigos más importantes Y que ya saben que cuando vencemos al jefe Generalmente los minions también mueren junto con él Entonces que la unidad principal tenga una reducción de defensa constante Va a ayudar muchísimo Otra de las desventajas que tal vez le veo a Silver Wolf Es que no hay un set ahorita de artefactos y de ornamentos Bueno de ornamentos puede que sí Pero en el equipamiento normal Siento yo que tiene tal vez el mismo problema que Pelaco Porque realmente su set está enfocado a bajar la reducción de efectos Para que puedan entrar más rápido ese tipo de bajones de defensa Pero si tuviéramos que escoger un equipamiento Tal vez el del vaquerito que le aumenta la velocidad Creo que sería una de las más importantes para que genere más energía Y puede utilizar más constantemente por lo menos el Ultimate O si no también puede ser el efecto de ruptura Porque tiene la ventaja de que tal vez el elemento que escoja puede ser Quantum Y como ella es Quantum a lo mejor le beneficia tal vez en ciertos turnos Entonces podría bajarle, atacar y bajar la ruptura más rápidamente Ayudándole a los demás equipos Pero creo yo que el de velocidad a mi parecer, mi punto de opinión Sería el más importante actualmente Pero tal vez podríamos hacer también una combinación de daño de Quantum Con incremento de ruptura Y creo que también podría funcionar Entonces, en esa conclusión con Silver War Creo yo que si es un personaje que vale mucho la pena Yo creo que si solamente lo buscan por la ruptura del elemento Pues es quedarse a medias Es quedarse solamente con la mitad de las habilidades que tiene Silver War Porque puede hacer mucho más que solamente implementar debilidades Y se pueda aprovechar junto con otros personajes Aunque no tengamos esa barra constante de estar bajándole las debilidades Puede servir todavía muchísimo Entonces, creo que esa sería la conclusión con Silver War Ahora, con Luosha Pues es un personaje de curación Y la curación al día de hoy Creo que Natasha ha hecho bien su trabajo Creo que hasta el personaje de 4 días Y que nos la regalan al momento de nuestra campaña Hace un muy buen trabajo Y sobre todo en niveles como el universo simulado Donde podríamos hasta ir con el elemento de abundancia O con escudo, con destrucción Sirve muchísimo O sea, porque constantemente está generando vida A veces se puede quedar un poquito corta Pero tal vez se puede resolver con que gane un poquito más de energía Con que tenga un poquito más de velocidad Para que pueda realizar más acciones Pero sinceramente creo que de los dos Luosha es al que sí le podrían esquipear Porque creo que hay muchas opciones Bueno, no es que haya muchas opciones de curación Pero por lo menos una básica Natasha hace perfectamente su trabajo En prácticamente todos los modos de juego Entonces creo que Luosha es una unidad Que se puede dejar pasar Tiene muy buenos buffos Tiene muy buena curación Sobre todo porque ese elemento imaginario Podría ser una muy buena dupla para Conwell, por ejemplo Pero sinceramente por la función de curador y de soporte Creo que justamente es la unidad Que sí podrían dejar esquipear Y eso pensando Porque seguramente en el futuro Vienen personajes como Kafka Vienen personajes como Blade Más los que han estado saliendo en el modo historia Que en algún momento también van a llegar Pues organizen sus prioridades Sinceramente De mi parte Por los personajes que tengo Que son Cele Hasta, Pela Natasha Y que estoy empezando a subir a los demás Yo sí voy a tratar De sacar a Silverware Porque creo que me puede servir muchísimo En la composición Creo que haría muy buena dupla con Pela Porque entre las dos Haciendo bajones de defensa Ayudaría muchísimo Sobre todo Cele Utilizando ataques constantes Y aparte que comparte El elemento Quantum Por lo menos en mi equipo Tendría dos elementos de tipo Quantum Y eso por lo menos Me da un 50% de probabilidad De que el elemento que salga Pues sea Quantum Por lo menos hay una chance Si no quisieran ir por ella Creo que tampoco es indispensable Porque les digo Casi todo el contenido del juego Se puede realizar prácticamente Sin bajones de defensa Sin debuffos Incluso Con los pocos buffos Que tenemos actualmente Es más que posible Hasta los mismos artefactos Te ayudan bastante Entonces Yo les diría que si fueran La verdad sí O sea, si les gusta mucho el personaje Y lo desean tanto Y tienen una buena cantidad de ahorros Yo diría que no la dejen pasar Porque no sabemos Cuando vaya a volver El juego va a ir evolucionando Si tarda a lo mejor Hasta 6 meses 8 meses en volver Yo la verdad Si estaría un poco frustrado Porque siento que es una unidad Muy versátil Y aunque los personajes Van llegando en cuentagotas Van tardando Cada mes Digámoslo así Pues en algún En algún punto del juego Se va a necesitar Entonces Creo yo que pues Si vale mucho la pena Sobre todo si es por diseño Por waifu Mejor no se lo piensen No se queden con las ganas Porque no saben Cuando va a volver Y si por otra razón Tienen algún otro personaje En el futuro Y si Estoy hablando de Kafka Y les interesa mucho más Y tienen Y tienen poquitos ahorros Yo diría que pues Sobre todo por garantizarla Igual y si déjenla pasar A Silverworld Y mejor váyanse por Kafka Porque Siento yo que Kafka Podría tardar todavía Mucho más tiempo Eso creo yo Aunque si vende muy bien Posiblemente mi joyo Le gane Le gane El ratoncito Y lo quiera liberar Un poquito antes El rarón de ese banner Pero Creo que yo Esas son mis consideraciones En cuanto al banner De Silverworld Creo que es un personaje Que vale muchísimo la pena Y de mi parte Yo si voy a tirar Entonces Ahí estés al pendiente Cuando haga invocaciones Y sin más Por el momento Pues yo me despido Deseándoles buen día Buena noche Y nos veremos En próximos videos Hasta luego ¡Gracias!